Miradas de niños Tan llenas de ingenuidad Así es que este amor Tan puro y cristalino También es prohibido No puedo evitar Dejar de pensar En lo feliz que fuera Contigo siempre a mi lado Apartando el miedo Y amándonos En libertad Tiemblo cuando estoy cerca De ti tu presencia me hace sentir Que me besas Que me abrazas Que me extrañas Hay amor Cada instante, cada segundo, cada minuto Y cada hora me enamoras Me desplomas y controlas Los latidos de mi corazón Música 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 No puedo evitar Dejar de pensar En lo feliz que fuera Contigo siempre a mi lado Contigo siempre a mi lado Música 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 Música